Bueno, como ha dicho esta mañana, fue un año repleto de muchas emociones después de ganar la Champions, después de ganar la Eurocopa por Portugal. Mi renovación hoy, premio de marca, ¿qué más puedo decir? Obviamente muy feliz, muy contento y esto me va a dar motivación para seguir trabajando más y mejor para lo largo de los años que tengo todavía por delante. Que son muchos, como decimos, pero que te sigues sintiendo muy joven, te quedas mucho por delante. Un chaval todavía. Un chavalillo, claro que sí. Bueno, lo veo como siempre, siempre muy competitiva, pero como digo siempre, esto no es un sprint, es una maratona, tanto a nivel colectivo como individual, peleando otra vez, una temporada diferente, un desafío diferente y vamos a estar ahí en la lucha como siempre. Felicidades por el premio, Cristiano, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.